En jurisdicción de San Juan de Arama Meta y a una distancia de 37 kilómetros de Granada Meta, recorriendo por una vía con 21 kilómetros en pavimento y 16 kilómetros de trocha en excelente estado. Les ofrezco en venta esta espectacular finca agroganadera con extensión de 150 hectáreas en dos escrituras con todo en regla, impuestos y certificado de libertad y tradición. Encontramos una casa con 330 metros construidos, con 4 habitaciones, una de ellas con baño privado, casa a 4 aguas con amplios corredores y colgaderos, cocina de pipeta y cocina de leña. Garaje, bodega de insumos y herramientas, tanque elevado, aljibe, energía eléctrica convencional, árboles frutales y huerta casera. Un corral ganadero con 3 divisiones, calceta embarcadero, techo para ordeño, techo en calceta, ferro concreto. Cuenta con dos caños que sirven de bebederos para el ganado en las dos temporadas, adicional tiene una laguna. Cercas en alambre de púas y postadura mixta, la topografía es plana y cuenta con algunas 18 hectáreas en reserva de las fuentes hídricas y maderables. Se divide en 11 potreros grandes que se pueden dividir para hacer un silvopastoreo. Actualmente se trabaja como cebadero de novillos. Sus tierras son tipo sabana fértil, aptas para cultivar maíz, patilla, piña, palma de aceite, cítricos, yuca, arroz, entre otros. Finca productiva y en un sector de sana, paz y convivencia. Muy agradable, ruta lechera, por si quiere trabajarla con lechería. O se facilita para un cebadero, ya que son solo 37 kilómetros de Granada Meta. Se entrega con un tractor cubota, zorra, rotospis, rastra, bulleadora, motosierra, guadaña y herramientas. Si estás buscando una finca para cebar o tener una lechería, quiere tener su finca productiva, le recomiendo esta maravillosa finca. Y ha un valor para no perderse la oportunidad de tener su finca en el Ariari. 14.500.000 pesos hectárea negociable. Son 150 hectáreas. Si te interesa esta magnífica propiedad, llámanos al 317-857-7463 para ampliar información. Amigos, los invito a suscribirse a nuestras redes sociales. En todas las plataformas digitales aparecemos como arroba finca llanos a diario. Teléfono y whatsapp 317-857-7463. ¡Sá isla principal! ¡Sá isla principal! Gracias por ver el video.